¡Hola, hola! ¿Qué tal televidentes de Acá y Allá TV Show? Así es, Acá y Allá TV Show especial de Carnaval Guamuchil 2012. Estamos de vuelta para un especial para esa gente que no se vea detrás de la pantalla. El primer día del Carnaval y me encuentro súper bien acompañado de mi amiga Elizabeth Parra, la chiquis. Hola, ¿qué tal chico? Hola, ¿qué tal mi queridísimo Lentes? Así como lo estás diciendo, estamos hoy día jueves 16 de febrero aquí en nuestro Carnaval Guamuchil 2012 con presentaciones inesperadas mi queridísimo Lentes. Así es, tenemos la visita de gente, de gente bonita, gente de pueblo que nos acompaña esta noche, pues toda la gente que se deja venir al Carnaval a disfrutarlo y pues voy a proceder a presentar a mi compadre aquí. ¿Cómo se llama usted? Oiga. ¿Qué tal compadre? Pues yo soy de Copapanchín, aquí venimos a disfrutar de la fiesta carnavalera, aquí en Guamuchil Sinaloa, un placer estar aquí, yo vengo de arriba, me vine por el caballo y pues estamos muy contentos de estar aquí en el Carnaval, las mejores fiestas tradicionales, no podía faltar acá, ya que no. Así es, gente del pueblo, usted con el potrillo y toda la cosa. Claro que sí, porque aquí venimos con el cuaco, mire, con el cuaco, por caballo Pasablanca y pues bien contentos, venimos desde arriba y aquí mi plebe no se ponga agarrón, pero aquí también está el caballo mi plebe. ¿Trajo el cachorrito entonces, como quien dice? Así es, compadre, muy contentos de estar aquí en el Carnaval de Guamuchil, espero que disfruten de esta gran fiesta que traemos para todos ustedes también, a toda la gente bonita. ¡Cómonos! ¡Con mucho gusto! Lo que no entiendo, Elizabeth, es cómo este compañero lo habrá hecho para venirse en caballo desde allá de arriba, hombre, qué bárbaro. ¡Qué aguante, el señorón, qué aguante! Bienvenido, compadre. ¡Muy bien, gracias! ¿Cuál es la finalidad de su visita? Pues disfrutar, disfrutar esta bonita fiesta, los juegos, la comida, que traigo mucha hambre, traigo mucha hambre, vamos a ver qué podemos comer aquí, qué podemos deleitarnos y vamos a divertirnos, vamos a divertirnos como se debe. Oye, los vaqueros se pasearán en los juegos, les llamará la atención subirse a los caballitos de juguete. Claro que sí, es una experiencia muy, muy padre y muy inolvidable para todos los que se nos están viendo. Así que vamos a tener muchas sorpresas, mi queridísimo Lentes, esta noche va a ser la quema del mal humor y la coronación del Rey de la Alegría. Oye, chiquis, te voy a tener que pedir un favor, te voy a pedir que por favor me acompañes a mi compadre aquí para que no se sientan tan solitos, en la turistía de todo y que se vayan ustedes a la cabalgata, compadre, a la cabalgata. A ver, pues, compadre, así es como tú comentas, yo nada de caballo de juguete, puro caballo pura sangre, cómo no, con mucho gusto, y nos vamos a divertir en grande en este carnaval. No se lo pueden perder a toda la gente, bonita. ¿Y quién le está cuidando la siembra para allá para arriba? Allá, de acá mi gente, de acá la gente para allá, de acá la gente para que, para que, para que, para que, para que estuviera 100. Ándale. Es todo, es todo, pues así es, amigos, les decíamos el primer día de Carnaval de Huamuchir 2012 y tenemos hoy, ¿qué es lo que tenemos hoy, chiquis? Hoy tenemos la quema del mal humor y tenemos la coronación de los Reyes de la Alegría. Así es, así que esto es acá y allá, no se despeguen, quédense con nosotros. Es solamente el primer día, un especial, así es, especial solamente para ustedes. Y arriba Sinaloa, y arriba Huamuchir, y arriba Calla Ya. ¡Vámonos, vámonos, 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 vámonos. ¡Vámonos, vámonos, 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 vámonos Seguimos con la llave, se lo que termine de robarla Seguimos con la llave, se lo que termine de robar Seguimos con una costumbre que se utiliza para iniciar el carnaval Precisamente aquí en Huamuchil, Sinaloa Quemamos el mal humor, nos olvidamos de toda la mala vibra Y empezamos con la diversión al 100% La quema del mal humor está a punto de empezar en acá y allá Quédense con nosotros Vamos a quemar el mal humor la noche Que se vaya el mal humor y que alegría en este jueves de carnaval A mis motolocos repartiró desde medicina, comidas y otros menjurjes Les dejo las calles de Huamuchil sin tráfico Para que se den vuelo manejando a sus anchas Ya que son más desordenados que la burra de mi tía Casilda Al más tímido de mis nietos, el galán de los contadores José Carlos Heredia Le dejo un curso vitalicio con Dorian Gray Para que crezca su club de chicas admiradoras en toda la región de Leona Y le dejo pagado de por vida el marisco en la carreta de Rivelino Goyetero que no fueras El Gordo Vargas Le dejo todas las recetas del Gran Oriente Para que aprenda a preparar sushis Y no ande haciendo inventos con ese petatito que tiene en su carreta Ponle arroz del bueno, no seas cobo A mi querido, lo jubilado, Aurelio Cerna Le dejo una maca y la colección de discos de los muecas y los zorros Y un póster a todo color de Artemio Para que se den vuelo en el patio de su casa Escuchando música Y ande luego pisteando y no sienta como un muñeco arrumbado Si te casas de la maca, te dejo una tarima Los integrantes del Patronato del Carnaval Les dejo el Banco Mundial, la Bolsa de Valores Banco de México y todas las acciones habidas Y por haber de los bancos europeos Para que tengan el dinero suficiente ya y tiempo Para que con ello puedan contratar el elenco artístico para estas fiestas Que a nuestros lendas Que el pueblo de Guamuchil y la región de Leona esperen con ansias Que vivan las fiestas de Carnaval Que vivan los 50 años del municipio de Salvador Alvarado Que viva Guamuchil y su gente bonita Fuera el mal humor, arriba la alegría Pues ahí estamos viendo ya la quema del mal humor Ay Dios, tronó lindo y macizo el mal humor A ver muchachos, una diana por favor ¿Qué le parece este inicio de Carnaval? Está estupendamente muy bien ¿Qué le parece lo que viene siendo la quema del mal humor, señor Aurelio? Muy bien, natural, natural, natural Oh, excelente, es una muestra de la alegría y del buen ambiente familiar del Carnaval Guamuchil Bueno, acá le mostró muy bien ahí La gente que estuvieron quemando La que estuvieron criticando estuvo bien Una crítica sana, constructiva Y eso requiere que el Carnaval esté sano No, está bien, está un buen ambiente, buena música Todo machín, machín se la refaron No, pues muy alegre, bien divertida Ojalá hubiera mucho evento de esto todo el año Para divertirnos con familia Desde Morrillo, que nos veníamos de las cegueras acá A dar la vuelta por ahí en los jueguitos A comprar churros Yo creo que todos los Carnavales es fiesta Es una fiesta del pueblo, la recordamos muy bonito todo el tiempo Y ojalá que la gente la disfrute Por aquí es el primer día, el día jueves Que se venga toda la gente por ahí todos los días Para que se vea un Carnaval bonito como siempre el de Guamucha Y ojalá que la gente la disfrute Y ojalá que la gente la disfrute ¿Qué más me gusta? Y ojalá que la gente la disfrute Y ojalá que la gente la disfrute Yo creo que lo que más me gusta es mi familia, por acá tenemos la familia, por acá radica la raza que queremos, son las raíces que traemos por acá, las higueras en el rancho, Guamuches es una plaza donde empezamos grabando por ahí el disco de solo un día, fue el primer lugar donde pegó, yo creo que Guamuches es significativo para Dan Romero en particular, porque siempre nos han permitido el apoyo. ¿Qué tal amigos? Pues qué forma de cerrar este primer día de carnaval, Elizabeth, aquí en el centro de la ciudad, en el corazón de la ciudad, en el Hotel de Abimar. Cuenta con habitaciones muy económicas, habitaciones remodeladas, cuenta con Servivar, cuenta también con servicio de planchado, de lavado, así que son instalaciones muy cómodas para que te vengas a hospedar cuando pues andes por aquí de paso por la ciudad y pues que estés aquí cómodamente o cualquier cosa que se te ocurra, pues puedes hospedarte aquí en el mejor hotel, Hotel de Abimar, en el corazón de la ciudad. El estacionamiento en nuestras instalaciones no es una preocupación, porque mi queridísimo Martín, aquí tenemos estacionamiento amplio para todos ustedes, así que no hay ningún problema, déjense venir y vamos a pasarla a gusto. Exactamente, y ahorita nos encontramos en la zona más exquisita del hotel, nos encontramos en la zona del restaurante, Elizabeth, qué rico, cómo te puedes deleitar el paladar en esta zona, la verdad, bueno, en este restaurante que nos atiende muy pero muy rico. Claro que sí, contamos con riquísima comida y variedad, tenemos enchiladas mexicanas, pollo a la plancha, mucho postre, ¿qué más me puedes platicar de la comida? Pues mira, cómo no, tenemos el asado regional, tenemos filete de abimar, entonces tenemos pollo a la plancha, no hombre, riquísimos postres, no sé ni por dónde empezar, el club sándwich, también tenemos riquísimas aguas, entonces aquí es una delicia, si quieres hacer una reunión de trabajo, una reunión con tus compañeros de escuela, una reunión familiar, no sé, lo que se te ocurra reunirte con tus amigos, aquí te puedes venir. Y algo muy importante que recalcar, cuentan con comida corrida desde las 12 de la tarde, desde el mediodía, ustedes pueden pasar, si se andan por aquí por el centro, si están en su trabajo, si quieren venir a comer rico. Aquí el Hotel de Abimar se pone muy accesible en precios, es una comida muy económica, la verdad, riquísima, económica, ¿qué más quieren? Véngaselo al Hotel de Abimar y zona, restauran, exquisito, la verdad, ya se me hace agua la boca, yo veo que ya le estás metiendo duro a las enchiladas, Elizabeth. ¿Qué mejor lugar para reunirnos aquí, todos los amigos y la familia, que en el Hotel de Abimar, en el restauran, no se despeguen de su televisor, que estamos en el programa especial de Carnaval Guamuchil 2012, y yo ya voy a cenar. Te juro que te voy a aborrecer, chate por ganarte ese reto, me vale mal decir que vas a correr, bepiste que ya高í estado, mejor que de la bella de Dios, que en la localidad, Me vale más de si ya no te vuelvo de ver, mejor que de mi parte te acompañe de su halO. Muy buenas noches, nos encontramos ya en nuestro segundo día de Carnaval Guamuchil 2012. Ya el segundo día estoy muy bien acompañada aquí por mi amigo Lentes. Bienvenido, muy buenas noches compañero, ¿cómo estás? Aquí nomás, mira, queriendo empezar a disfrutar lo que viene siendo el Carnaval Guamuchil 2012, el programa especial de acá, ya TV Show, día número 2, día número 2, el frío no importa. No importa compañero porque se presta mucho para venir con la pareja, darles un apachurroncito riquísimo. Una bailadita. Una bailadita, claro que sí, vamos a tener muchos invitados especiales, mucha música, mucho baile y mucha diversión aquí en Guamuchil Sinaloa. Así es, día número 2, día de coronación de la reina de los Juegos Florales y también lo que viene siendo la premiación al poeta laureado, que creo que fue una chica con la cual tendremos una entrevista. Así es, estamos muy felices y muy contentos de tener este tipo de artistas aquí en Guamuchil Sinaloa. Y vamos a bailar y vamos a cantar con todos ellos y viene, cabe resaltar que viene el gobernador del estado de Sinaloa a coronar a nuestra reina de los Juegos Florales. Hablando de coronar, es la primera vez que coronan a la reina de los Juegos Florales en las afueras, en el templo, aquí en la calle. Siempre había sido en el auditorio 27 de febrero, el auditorio municipal. No se despeguen del auditorio porque nosotros apenas vamos empezando. Día número 2 del Carnaval Guamuchil 2012. Quédense con nosotros, no se despeguen. Yeah, baby. Hotel Davimar. Cómodas habitaciones, totalmente remodeladas. Restaurante. Amplio estacionamiento bajo techo. Hotel Davimar, en el corazón de la ciudad. Los regidores de la fracción del PRI, te saludamos y nos ponemos a tus órdenes para gestionar la problemática e inquietudes para lograr un mejor gobierno en favor de todos los ciudadanos. Como miembro del gobierno municipal, somos parte actuante en la resolución de los problemas que aquejan a los alvaradenses. Y recuerda, la participación ciudadana nos fortalece a todos. Si quieres cenar unos ricos tacos, taquería El Encontrado, tacos de carne asada, mixtas, vampiras, tortillitas hechas a mano, frijoles en caldo con hueso, codornices asadas, tamales recién hechecitos, además las papas locas. Contamos con el mejor servicio, la mejor calidad y la mejor atención. Los mejores tacos de la región. Taquería El Encontrado. Faderwas, carreras en negocios internacionales, informática, contaduría pública, negocios agrotecnológicos. Contamos con tres centros de cómputo, moderno auditorio para 150 personas. Tenemos la mejor planta de docentes capacitados. Prescripciones a partir del 27 de febrero, cupo limitado. Faderwas. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Es hermoso el guamuchil, es un orgullo para mí formar parte de este carnaval 2012. Muchas gracias les doy a todos y estoy tan orgullosa de ser la reina de los huevos florales. Pero se le nota la emoción, ¿no? Sí, estoy muy emocionada y aparte por la coronación, el que me vino a coronar, el presidente, el gobernador, el gobernador también, orgullosísima, voy a portar mi corona con dignidad y orgullo para representar a Salvador Alvarado. Pues la verdad para mí fue una sorpresa el ver a nuestro gobernador aquí en este evento el día de hoy y la verdad me siento contenta de que tengamos la presencia de él en estos eventos porque le dan mayor realce a lo que es nuestro carnaval. Me parece muy bien que participe el gobernador en eventos así en los que participamos, el pueblo porque se involucramos con más personas. Así es, totalmente de acuerdo con ella, besitos a la cámara muchachas, que se la sigan pasando muy bien, que se diviertan, vengan esos ojos sexys y bonitos, unos ojitos a la cámara y así nos despedimos. ¿Qué tal, cómo le está pasando este segundo día de carnaval? Está precioso, la verdad es la primera vez que vengo a este lugar y no sabía que estaba tan bien. ¿Cuál es su nombre? Armando Sauceda. ¿A dónde viene acompañado? Juliacán. Pues es un honor, un honor porque no me acuerdo yo que haya venido algún gobernador a darle realce a este evento. Entonces es el primer gobernador que nos acompaña y pues es un honor para el municipio y para los alvaradenses. Pero cuando llegaste me arrancaste tanto, me motivaste a amarte con tu cariño y con tu hermura mi vida cambió. Y llegaste tú, como primavera en el frío en el cielo, mi corazón, llegaste tú. Tengo contigo, como primavera en el cielo, mi corazón, llegaste tú, como primavera en el cielo, mi corazón, llegaste tú, como primavera en el cielo. Tengo contigo, como primavera en el cielo, mi corazón, llegaste tú. Comprisa. 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 ¡Gracias! 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 ¡Ay, ay, ay! ¡No se han abrazado, muchachos! ¡A discretion! ¡Gracias! 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 Eléctrica Peico agradece a nuestros clientes su preferencia, ya estamos a sus órdenes. Próximamente estaremos ofreciendo el servicio que usted se merece. Eléctrica Peico. Salvador Alvarado está de fiesta. Este lunes 27 de febrero, Benny celebra sus 50 años de orgullo. A las 8 de la mañana, acto cívico y desfile de banderas de la historia de nuestro país. En la esplanada del ayuntamiento y a las 11 am, venden la inauguración del mural del cincuentenario en el auditorio 27 de febrero. Y a las 5 de la tarde, la fiesta continúa con la coronación de la reina del cincuentenario, paseo de carros alegóricos y presentaciones musicales en vivo. En el templete de Rosales y Escobedo. ¡Te esperamos! El Ayuntamiento de Salvador Alvarado te invita. Vino Rama. Contamos con las mejores marcas. Tabaquería. Manejamos consignación para cualquier evento. Visítanos en Nicolás Bravo, número 355. Teléfono 732-2354. Vinorama. Vinos nacionales e internacionales. Vergo. Sí. El Ayuntamiento de Salvador Alvarado te invita. Respecca en Nicolás Bravo, que se aparte de la confianza. Vino Titanes y Servida con la confianza. Auna de quarters de la confianza. Erencone. Silencil. Fami mailing para el impulso. Graniza agradece a todos los productores La confianza es en nuestra empresa y queremos desearle mucho éxito Gracias a Dios y a ustedes somos la empresa líder en nuestro giro 40 años de experiencia nos respaldan Las puertas de nuestra empresa siempre estarán abiertas para ti amigo productor La confianza es en nuestra empresa 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 Los regidores de la fracción del PRI te saludamos y nos ponemos a tus órdenes Para gestionar la problemática e inquietudes para lograr un mejor gobierno en favor de todos los ciudadanos Como miembro del gobierno municipal somos parte actuante en la resolución de los problemas que aquejan a los alvaradenses Y recuerda, la participación ciudadana nos fortalece a todos Hotel Davimar Hotel Davimar Cómodas habitaciones totalmente remodeladas Restaurante Restaurante Amplio estacionamiento bajo techo Hotel Davimar Hotel Davimar Hotel Davimar en el corazón de la ciudad ¿Qué tal amigos? Pues ya sábado carnavalero Guamuchil está de fiesta tu servidor Martín Alberto Valenzuela Díaz y mi compañera Elizabeth Farra ¿Cómo estamos Elizabeth? Muy bien Martín Valenzuela Muy contento de estar este sabadito ya aquí en nuestro carnaval Guamuchil 2012 Exactamente y hoy tenemos mucha diversión para ustedes Nos la vamos a pasar de maravilla, diversión garantizada ¿Qué tenemos de tu parte Elizabeth? Vamos a estar llevando las mejores imágenes de lo que es la coronación de nuestra reina y soberana Guamuchil 2012 Mucho colorido, mucha alegría, mucha felicidad, mucha diversión aquí en la fiesta del pueblo Guamuchil 2012 Así es hermanos como ya saben mucha fiesta en este carnaval la verdad lo estamos pasando de maravilla Y conmigo tendremos los mejores antojitos carnavaleros Tenemos un presupuesto que nos manda la producción, muchísimas gracias Y vamos a tratar de gastárnoslo en lo más delicioso en este carnaval así que no te puedes despegar Esto es el carnaval Guamuchil 2012 Se nos vamos Elizabeth Y ahí está la princesa real de este año 2012 Así es seguimos en esta noche me encuentro ahorita en el templete de lo que es el carnaval Guamuchil 2012 En estos momentos están siendo coronadas las princesas de nuestro pueblo en esta gran fiesta señoras y señores En unos minutos más como podemos ver a mis espaldas ya estamos listos autoridades y medios de comunicación Así como toda la gente presente en esta noche para ver la coronación de nuestra reina y soberana la reina de carnaval Guamuchil 2012 Y se escucha también el aplauso original Soy super contenta al estar representando estas fiestas carnes tolendas de Guamuchil en este carnaval Guamuchil 2012 Así es Así es muy platicador la muchacha ahorita comentábamos antes de Oye platicame que te ha parecido el carnaval hasta ahorita Hasta ahorita el carnaval me ha parecido algo fabuloso Es un tema que no habían hecho y por lo tanto estoy super feliz al representar esto Un estilo medieval que la verdad es algo fabuloso y le da un cambio diferente a lo que es este carnaval Y que les espero y les guste a la gente guamuchilense este nuevo carnaval que se ha hecho para ellos Solo para ellos Que tal amigos después de entrevistas y encuestas que realizaron personas capacitadas en este tipo de sondeos Resultó como resultado que 150 pesos gastan las personas que vienen al carnaval en chucherías, alimentos, botanas y antojitos Así que la producción se puso de perlas y fue el presupuesto que me otorgó y nos lo vamos a gastar aquí en el carnaval Acompáñenme a observar y para que se saboreen como se come aquí en el carnaval Guamuchil 2012 Vámonos, acompáñenme vámonos Acompáñenme vámonos Dame un esquite ¿Le parece? ¿Cómo no? Con gusto Ándele pues Aquí nos atienden de primer nivel Ya tome su dinero Ya nos gastamos los primeros 15 pesos de la noche con este rico esquite y vamos a prepararlo, por favor. Está al punto el esquite, señora. Le queda muy rico el esquite. ¿Cuánto tiempo tiene vendiendo el esquite? 30 años. Son días 15, son días 20, son días 30, son días 30, son días 20, son días 15, pásenle, pásenle, pásenle a los churros, pásenle a los churros, María Pérez, pásenle, 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 los mejores churros de este carnaval, pásenle, pásenle, pásenle. ¿Cuánto tiempo tenemos con estos churros? Más de 60 años. Ándele, pues una tradición de calidad, ya de tiempo, de antigüedad, entonces quiere decir, me imagino que van a estar muy ricos. Sí, está muy bueno ya. ¿Qué precios tenemos? 15, 20, 30, como quieras. Ándele, le atiné a los precios, entonces me da 20 pesos de churros, ¿le parece? Está muy bien. 20 pesos como quedamos, aquí está, a ver, ahí le va. Vámonos a otra parte mientras me acabo los churros, a ver qué más podemos comprar, vámonos. Amiga, venimos a comprar unos cevichurros, ¿a cuántos los cevichurros? No, a 30 pesos. ¿A 30 pesos los cevichurros? Pues si me da unos cevichurros, por favor, 30 pesos, nos alcanzan el presupuesto. Y ahí quedó, miren cómo, nada más con la fórmula secreta, que no la puede revelar la fórmula secreta. No, pues, mucha gente los ha probado y nadie los, dicen que nadie los hace igual. Pero usted, ¿por qué cree que son los únicos? Pues sabe, yo fui la primera que los saqué aquí en Guamuchil. Ándele, nada más para que vean, tenemos la primicia con la señora que primeramente hizo los cevichurros aquí en Guamuchil, entonces. Yo fui la primera. Bueno, pues, momento de seguir gastando con el presupuesto. La señora se portó de maravilla y aquí están sus 30 pesos, señora. Ahí está. Ok, amigos, pues, con esta musia que tenemos a nuestras espaldas, pues, se nos antojó una deliciosa michelada. Así que estamos en el lugar correcto. Amigo, por favor, para que nos atienda. ¿Qué tal? ¿Cuál es tu nombre? Víctor. ¿Cómo andamos? ¿Cómo anda el negocio? Ahí va, ahí va el negocio. ¿Cómo están las micheladas? Vemos muchos puestos de micheladas, pero escogimos este. ¿Qué nos garantizas? Bien, pues, están buenas. Tenemos el punto. Ok, perfecto. ¿Me preparas una? ¿Cuánto cuesta? 30 pesos. Perfecto. Una, por favor. Dale. 30 pesos menos de nuestro presupuesto. Les veremos que sean muy bien invertidos. Ok, perfecto, amigo. Pues, muchísimas gracias. Aquí están tus 30 pesos. Muchísimas gracias. Dale, de nada. Hay cuando gustes. Está riquísima, riquísima. Pues, vamos a seguir probando qué más hay en este canal. Vámonos. 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 Seguimos en esta gran noche aquí en el Carnaval Guamuchil 2012, ya es la tercera noche, tercera noche de nuestra fiesta aquí en el pueblo. Estoy muy feliz, muy contenta, me dieron compañeros, amigos en el mero mole, aquí estoy presente con la banda. Sí señor, muy felices muchachones, ¿cómo están? Bien, bien, muy al 100, bien contentos en la tercera noche de Carnaval Guamuchil 2012 y pues acaba de pasar la presentación de nosotros y muy bien contentos porque la gente parece que sí nos respondió muy bien y muy bien agradecidos con todos ustedes también con los medios y por supuesto con toda la gente tan bonita que esta noche aquí en el Carnaval y la gente que nos está viendo también, saludos bien especial. Así es muchachones guapos por este lado, ¿qué nos pueden comentar de esta gran experiencia que tuvieron esta noche? Su gran presentación, como lo comenta su compañero, acaban de bajar, me hicieron bailar y me hicieron sudar, ¿qué nos pueden platicar sobre esto? No, pues estamos muy contentos de estar aquí pues y tenemos una bonita experiencia, todos apostamos de diferentes bandas. Somos una agrupación joven por acá, por la región del Ébora, formamos de varias bandas, decidimos formar ese para ese, pues gracias a Dios que hemos tenido éxito, a la gente le ha gustado, ya tenemos el próximo disco que ya muy luego saldrá para enseñárselo también a todos ustedes. Este, pues somos bandas Son de Rancho y te voy a decir por qué hay una vez, por qué somos Son de Rancho, por qué le pusimos. Este, mucha gente dice, es que Son de Rancho, también somos de Rancho, somos de Rancho de Guamuchis, Sinaloa, pero Son de Rancho es por la palabra Son de Sonido, como el Son, es un Son y que traemos para toda la gente, Son de Rancho de Guamuchis, Sinaloa. La mejor fiesta de acá en la región y esperamos que a toda la gente que vino les guste, a toda la gente que no pudo venir, pero nos está viendo también, pues que les guste mucho la transmisión. Seguimos en este carnaval, seguimos con mucha alegría, mucha música, mucha felicidad y mucha diversión para todos ustedes. Yo me quedo a seguir disfrutando aquí con la banda, voy a seguir bailando con la banda Son de Rancho, sí señor, Guamuchis 2012. Ok amigos, pues ya de tanta chuchería y tantos antojitos que hemos probado esta noche, queremos algo más serio, ya que mi estómago aún no está satisfecho. Y pues nos vinimos a esta rica taquería, bueno, se ve que está muy, muy rico. A ver señora, por favor, venga, sentadito por acá, ¿con quién tenemos el gusto? Rita Arellano. Rita Arellano, ¿de dónde es, perdón? De Chihuahua. De Chihuahua, Chihuahua, Chile Chilago 880. Ay, no, aquí tenemos los huaraches de carne asada, pastor, alambre o queso fundido, tenemos los sopes, también carne asada pastor, el burrito de medio metro, la gringa gigante con su carne asada o carne al pastor. A mí me causa sensación eso del burro de medio metro, vemos que tiene una tortilla súper gigante ahí, este, ¿cuánto vale, perdón? Es 60 pesos, para dos personas, se completan 30 y 30 y ya se comen un buen burrito. Pero señora, es que yo nomás traigo un presupuesto y hasta el momento me sobran 55 pesos, sí, 55 pesos. A 50 se lo dejamos. A 50 pesos nos lo dejan, perfectísimo, así nos va a alcanzar con el presupuesto que nos dio la producción. Ándele pues. Ok, pues nos vamos a sentar para esperar el bocadillo. ¿Qué le ponen, de asada o de pastor, de qué se lo hacemos? De las dos carnes. ¿De las dos se puede? Claro que sí. Ok, perfecto, de las dos entonces. Ándele pues. ¿Qué le ponen, de asada o de pastor? Bueno, pues ya vemos aquí, están gigantes estos burros, pero bueno, tengo hambre, bueno, bastante, bastante hambre. Yo creo que me lo voy a devorar todo, todo, todo. Así que, discúlpenme en un momento, yo me pongo a cenar. Me dicen por acá, los vecinos, que se come más rico y se saborea más rico con la mano. Y vamos a ver si es cierto, echándole un poquito de limón. Ok, amigos, estuvo pero muy, pero muy rico. Cerramos con broche de oro, el presupuesto que nos dio la producción se ha agotado, pero yo estoy totalmente satisfecho. Solo me sonraron cinco pesos y después de esta rica cebolla que probé, yo creo que me los gastaré en unos buenos chicles. Así que, vámonos, muchísimas gracias. Nosotros quedamos súper ricos, súper llenos. Espero que a ustedes les haya gustado esta bonita sección. Vámonos. A peso, cinco chicles. Oye, ¿me regalas ahorita servilletas, por favor? Santitas. Con permiso, con permiso. Con permiso. Con permiso, con permiso. Ya nos vamos. Hasta luego. Hotel Davimar. Cómodas habitaciones, totalmente remodeladas. Restaurante. Amplio estacionamiento bajo techo. Hotel Davimar, en el corazón de la ciudad. Los regidores de la fracción del PRI, te saludamos y nos ponemos a tus órdenes para gestionar la problemática e inquietudes para lograr un mejor gobierno en favor de todos los ciudadanos. Como miembro del gobierno municipal, somos parte actuante en la resolución de los problemas que aquejan a los alvaradenses. Y recuerda, la participación ciudadana nos fortalece a todos. Si quieres cenar, unos ricos tacos. Taquería El Encontrado. Tacos de carne asada. Mixtas. Vampiras. Tortillitas hechas a mano. Frijoles en caldo con hueso. Codornices asadas. Tamales recién hechecitos. Además, las papas locas. Contamos con el mejor servicio, la mejor calidad y la mejor atención. Los mejores tacos de la región. Taquería El Encontrado. Padre Waz. Carreras en. Negocios Internacionales. Informática. Contaduría Pública. Negocios Agrotecnológicos. Contamos con tres centros de cómputo. Moderno auditorio para 150 personas. Tenemos la mejor planta de docentes capacitados. Prescripciones a partir del 27 de febrero. Cupo Limitado. Fader Waz. Fader Waz. Fader Waz. ¡Suscríbete! 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 Eléctrica Peco agradece a nuestros clientes su preferencia. Ya estamos a sus órdenes. Próximamente estaremos ofreciendo el servicio que usted se merece. Eléctrica Peco. El cierre del carnaval este día, señores. El mejor antro. La clásica en el beat, Martín. Así es. Qué ambiente, qué música, qué mujeres, qué vibra se siente aquí. El mejor antro de la ciudad. Increíble. Carnaval. Y qué mejor que venir a este lugar al beat, a disfrutar, a divertirse, lente. Así es. Lo curioso, lo curioso es que ni siquiera hemos entrado todavía, pero ya hemos visto una que otra chica salir, ¿no? Impresionante. Preparados, listísimos para ir a disfrutar de esta noche. Que ya es algo tarde, pero apenas empieza la mera fiesta. Así es. Beat D.I.P. Acá hay a TV Show especial de Huamuchil. 2012 Carnaval, baby. Yeah. Yeah. Let's go. ¿Lista para la party? Yeah. ¿Festejando qué? El carnaval. Ah, sí, mira, está en la misma página que yo. Ok, el carnaval. ¿Sabes el significado de la palabra carnaval, viejo? No, tú lo festejas nada más, pero a ver, ¿qué quiere decir carnaval? Carne y no sé qué más. Va, algún dios, ¿no? Ok, ¿y la carne cómo anda? Pues... ahí está. Un festejo tradicional de Huamuchil, de todo el estado de Sinaloa. Ok, pero ¿qué significa carnaval? Gente loca y... ¿Qué sé qué? Pues que quiere festejar y así. Carnaval, ¿a qué te suena carna? Achivo. ¿A qué? Achivo. ¿Achivo? La carne ahí ahí. Sabrosa. Carne sabrosa, perfecto. Buenas expectativas para entrar al beat. Yeah. Muy bien, es mi cumpleaños, todo festeja. Feliz cumpleaños, ¿cuál es tu nombre? Claudia. Ok, ¿sabes qué significa carnaval? Pues es madre. ¿Qué andas festejando? El cumpleaños de ella. Oye, ¿y el carnaval no lo andamos festejando? No, no fui. ¿No andas festejando el carnaval en el beat? Ah, sí. ¿Qué significa la palabra carnaval? Es fiesta de la carne. Hola, buenas noches. ¿Cómo la estás pasando? Muy bien. Estamos festejando el carnaval y tu cumpleaños. Claro, mi cumpleaños. Muchas felicidades. Gracias. ¿Qué estás festejando? Carnaval, güey. ¿Qué quiere decir carnaval? Fiesta del pueblo. ¿Fiesta del qué? Del pueblo. Adoración a la carne. No, no me gusta eso. ¿Qué onda? ¿Cómo estamos? Muy bien, ayer. ¿Cómo nos la estamos pasando en esta fiesta? Ay, no manches, muy bien, de hecho, ¿eh? ¿Qué tal el carnaval? Esta carnaval está toda madre, pero está mejor aquí, ¿no? Ok, genial. ¿Qué tantos pecados carnales has hecho en este carnaval? Ay, Dios, apenas puede empezar el martes. Ok, perfecto, perfecto. Que estéis bien, que te la sigas pasando. ¿Pero qué estamos festejando? Carnaval, guamuchis. Carnaval, carnaval. ¿Qué significa carnaval? Pues de carnes solenos. ¿Cómo la ves? ¿Qué significa carnaval? Ay, fiesta. ¿Qué estamos festejando? ¿Qué estamos festejando aquí en el VIL? Pues el carnaval. ¿Y qué quiere decir carnaval? Pues de una fiesta tradicional. Ok. ¿No tienes idea de qué significa la palabra carnaval? Adoración a la carne. Ay, qué padre. ¿Qué tal? ¿Cómo te la estás pasando? Muy bien. ¿El carnaval cómo anda? Muy bien, pero está mejor aquí. Ok, genial. Noche de carnaval, noche de nervis. ¿Cómo andas de pecados carnales en el carnaval? Yo, yo, ¿cuál es pecado? Ah, qué genial, genial. ¿Cero pecado niña buena? Niña buena, claro. Claro, venga. Seguimos en el beat. La mejor música, el mejor ambiente. Ah, viva el carnaval de guamuchis, la neta. Esto lo pego el carnaval de guamuchis. Perfecto, perfecto. ¿Pero tienen idea de lo que significa la palabra carnaval? ¿Cómo? No, no, no. Ni idea. ¿Qué significa carnaval? Adoración a la carne. Adoración a la carne. Que me la presenten, güey, a la Carmen. Y la adoro. Ah, güey, la carne, carne. Ah, la carne, güey. A la carne humana. ¿Y cómo están las carnes en el beat? ¿Cómo andan las carnes en el beat? Al 100, excelente, la neta. El mejor antro en el que haya ido, güey. La verdad que aquí en guamuchis hay buenas carnes. Buenas carnes, papá. ¿Qué onda? ¿Cómo andamos? ¿Cómo te la pasas? Muy bien. ¿Cómo te haces el carnaval? No he ido, no he ido. Pero aquí el carnaval, ¿qué haces? Ah, no, bueno. Aquí está súper bien. ¿Y cómo vas con tus pecados carnales? ¿Es carnaval? Sin palabras. Ok, perfecto. Que te sigas divirtiendo. ¿Eh? Que te sigas divirtiendo. Claro. Hasta luego. La belleza no puede pasar aquí en el beat. Un gran ambiente, el carnaval. Mucha carne, mucha carne, mucho pecado. Ok, como ven, pues la fiesta sigue en el beat. Pero para nosotros es todo por hoy. Mi camarada bien acoplado, bien ambientado. Yo creo que se está divirtiendo. La fiesta siguió, mira con mis compadres. Pero es todo por hoy. Sábado de acá y allá, carnaval especial. Guamuchis 2012 se acabó. Así es. Yo me enfiesté totalmente en el mejor lugar. Gracias producción por traernos al beat. A este carnaval. Al carnaval del beat. Totalmente una fiesta. Qué buen ambiente, gente. Como les decía, esto es solo el sábado. Seguimos con la party. Nosotros seguiremos divirtiendo. Y ustedes no le cambien. Quédense con nosotros en el megacanal. Acá y allá TV Show. Yeah, baby. El rugir de las potentes máquinas de los motociclistas de todo el estado de Sinaloa, que nos acompañan la tarde de hoy. Bienvenidos, bienvenidos y que nos acompañan en nuestro carnaval. Guamuchis edición 2012. Decíamos pues que es todo el estado de Sinaloa, Mazatlán, Culiacán, Guamuchis, Mochis, Guasave. ¡Qué máquinas traemos! Preciosa máquina, sobre todo. ¿Qué tal amigos? Pues después de un sábado muy prendido de carnaval, ya domingo Elizabeth. Los esperados carros alegóricos. Dominguito Sabroso, aquí en el Boulevard Rosales. Estamos todos prendidos en este que es ya nuestro recorrido de carros alegóricos. Como pueden observar aquí a nuestras espaldas, ya viene la diversión, ya vienen las comparsas. ¡Mucho colorido, mi queridísimo Martín! Es cierto, como tú me comentas, mucha diversión, mucho colorido. La caracterización de las comparsas, muy divertida, seguramente. ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Eh, eh, 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 eh! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Una casa! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡El tío Cosa! ¡Ah! ¡Todo tío Cosa! ¿De dónde vienen? ¡Qué cosota de San Pedro! ¡El tío Cosa! ¡El tío Cosa! Bueno, así se vive este dominguito sabroso Elizabeth. Dominguito alegre. Así es, está prendidísimo para que se vengan la familia, los amigos, el novio, la novia. ¡Venga, venga! ¡Eh, eh, 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 eh! Viene la comparsa, me están diciendo que son de la colonia San Pedro. Todo Guamuchil presente aquí en el Carnaval 2012 ya, mi queridísimo Martín. Así es, amigos, pues síganos acompañándonos en este domingo sabrosón aquí en el Carnaval Guamuchil 2012. ¡Vámonos, vámonos! ¡Eh, eh, 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 eh! Castillos que eran cercados por murallas, baluartos, forzos y otras fortificaciones. Eran habitados por los señores de la nobleza real y por reyes de esa época. La preciosa reina del Carnaval, Gladys María Sauceda Gutiérrez. Y va a llegar ante nosotros ahora la reina de los pueblos blolares, Malintia Melisa López Chosa. En sus paquesitas, Noelia Pérez Cuevas y Ciara Daniela Valenzuela López. En su carroza real también representada por un castillo medieval. La carroza real de las princesas, Florange Herrera García. Darme Noelia Mejía Cuadras. Y la princesa real, Brenda Paulina John Boforques. Con sus columnas romanas, fuerte característica y muy conocida de esa época. Las columnas que nos recuerdan a un personaje de esa época, Sansón. Y llegan ahora los reyes infantiles. Aquí están las niñas y reyes que fueron coronados hace unos momentos. Aquí están los pueblos pequeños, los reyes infantiles. Del TIF que acoronamos hace unos momentos. Y aquí están los reyes de la alegría. Pedro Castro de Machupello. Aquí están. Y amigo pedido felicidades. Los reyes de la alegría que fueron coronados. La popular e internacionalmente banda sinaloense Santa Rosa, la grande de Sinaloa. La banda sinaloense Santa Rosa. Hoy nos dicen. Es un homenaje que le hacen sus hijas, Pati. Toda la familia le hacen este homenaje a Doña Chila. Felicidades. Un carnaval sin Doña Chila no sería carnaval. Así es. Claro que sí, en su carroza real preciosa. Doña Chila, felicidades. Gracias, 40 años participando en los carnavales. Puro corazón. La comparsa Crazy Beards. La comparsa Crazy Beards formada por 40 jóvenes estudiantes de la Facultad de la Educación Agricultural y el Desarrollo Rural. En esta ocasión nos presentan el espectáculo mágico musical de los Angry Beards. Y sin lugar a dudas es el juego número uno con el más alto número de seguidores. Aquí están pues para el bien de la comunidad, para que a las personas de Salvador Alvarado les guste la idea de que en lugar de un carro que contamine el ambiente, utilicen una bicicleta. Claro que sí, buscando la ecología es muy importante. Aquí llega la comparsa de los pitufos de Icapsín. Nuestra comparsa eligió como protagonistas a los pitufos, ya que la mayoría de los participantes desplazamos por esta caricatura profesional. ¿Qué onda pitufina? ¿Te ha crecido el desarrollo? Sí, me ha crecido, ya no quedé tan chaparrita de pérdida. ¿No quedaste ni chaparrita y luego las medidas aumentaron? Claro que sí. Ándale pues ahí está la familia pitufo. Seguimos aquí en el carnaval Guamuchil 2012 con mucho colorido y mucha diversión aquí en el Boulevard Rosales. Ve, estoy con una comparsa muy colorida. ¿De dónde vienen? De la colonia Magisterio. Colonia Magisterio, presente aquí en el Carnaval Guamuchil 2012. ...contacto cercano visto de lejos en los OVNIs y otras naves espaciales. Hoy gran número de aliens participan en nuestra historia. Somos los marcianos de Guamuchil. Somos los marcianos de Guamuchil. Adiós, ya me conquistó uno. Aquí viene otra marcianita, mira. Ah, no, no, me equivoqué. Ah, me voy bajando, eh. Ok, ok. Seguimos aquí en este recorrido de Guamuchil 2012. Me encuentro aquí con señoras guapas, señoras lindas. Muy buenas tardes, ¿cómo se la están pasando? Muy bien. Muy bien, muy bien. Demasiado bien. Ando buscando a Juan Manuel Márquez. Oye, ¿cómo vas con la preparación para la nueva pelea? No, pues ahora sí lo voy a liquidar de buenas. Pero es que solamente ha robado y robado peleas a Juan Manuel Márquez. No, no me la ha robado. Dice que le he robado, pero al contrario, limpiamente le he ganado. Si lo ando buscando, lo ando buscando aquí, ojalá me lo encuentre por ahí. Ándale, me sabe que quedó paqueado también el carnaval de Guamuchil 2012. Pues muy bonito, muy alegre. Es una ocasión para divertirnos y ver al resto de la comunidad aquí divirtiéndose. ¡Chocala campeón! ¡Chocala! ¡Eso es! Díganme, ¿de dónde nos acompañan? De aquí de Guamuchil. ¿De aquí de Guamuchil? ¿Viene con la familia, como puedo ver? Con la pura familia. Con la pura familia, eso es. ¿Qué le parece este carnaval? Muy bueno, cada vez mejor. Cada vez mejor, eso es. Las comparsas, la música. Todo muy bien. Cada año creo que están poniendo mejor el desempeño en todo lo que es el carnaval. Pues, dame, te gano, pero se ve que está bien. Fue un intenso domingo de recorrido de los carros alegóricos, la comparsas y mucho colorido. Ambiente extraordinario aquí en el recorrido de Guamuchil, en el carnaval. Pues, ¿qué mejor forma de cerrar el día, Elizabeth? Mira nada más, queridísimo Martín. Donde venimos a parar, donde venimos a cerrar con este día. Un gran día, como lo mencionas, de carnaval. Mucha alegría, mucha pachanga, mucha fiesta. Y mira nada más. No, no, no. El mejor lugar para cenar aquí en Guamuchil, la taquería, el encontrado. Miren cómo nos atienden de lujo. Las mejores carnes, especialidad de la casa, una rica papa asada. Y pues, después de tanto caminar, de tanto divertir, de tanto chacotear, brincar y echar relajo. Pues, a venir a cenar, Elizabeth. Así es, como lo mencionas. Qué delicia, ¿eh? ¿Por dónde empezamos? Qué bárbaro. Bueno, amigos, pues, cuando anden por aquí, por Guamuchil, Sinaloa, les recordamos que visiten aquí la taquería. El encontrado por Matamoros y 16 de septiembre, en la pura esquina, no se van a arrepentir. La verdad, está muy rico. Y les recuerdo, pidan la papa asada que está probando ahorita mi amiga Elizabeth, que está muy riquísima. Es para recargar energías y seguir con los demás días que nos faltan en el carnaval, Elizabeth. Así es. Mañana es el gran día de los pequeñines de la casa. Mañana seguimos con esto, que es el carnaval Guamuchil 2012. Otra de piña para la niña, por favor. No, está muy rica el agua también. Los tacos, las mixtas, las vampiras, la salsa deliciosa, que aquí mismo la preparan. Ustedes se pueden dar cuenta que está muy higiénico toda la onda. Es un ambiente familiar. Aquí te puedes venir con tus amigos, tus familias, con tus padres, tus hermanos. La puedes pasar muy bien. Puedes echar el relajo y, aparte, cenar muy, pero muy rico, a gusto. Y si quieres unas chucherías, también te pueden atender chucherías, tapas locas. Venden infinidad de cosas aquí en la taquería el encontrado. Para que te vengas a disfrutar y deleitar el paladar a como se debe estilo. Sinaloa con su carne asada, las tortillas recién hechas de maíz. Muy, pero muy rico. Yo sé que el camarógrafo se le está haciendo agua la boca. Así es. Nosotros nos despedimos esta noche de carnaval, ya dominguito. Pero no se despeguen de su televisor, que nosotros seguimos con esto, que es el resumen de Carnaval Guamuchil 2012. ¡Buen provecho! Eléctrica Peico agradece a nuestros clientes su preferencia. Ya estamos a sus órdenes. Próximamente estaremos ofreciendo el servicio que usted se merece. Eléctrica Peico. Salvador Alvarado está de fiesta. Este lunes 27 de febrero, ven y celebra sus 50 años de orgullo. A las 8 de la mañana, acto cívico y desfile de banderas de la historia de nuestro país. En la esplanada del ayuntamiento. Y a las 11 am, ven a la inauguración del mural del cincuentenario en el auditorio 27 de febrero. Y a las 5 de la tarde, la fiesta continúa. Con la coronación de la reina del cincuentenario. Paseo de carros alegóricos y presentaciones musicales en vivo. En el templete de Rosales y Escobedo. ¡Te esperamos! El Ayuntamiento de Salvador Alvarado te invita. VINORAMA Contamos con las mejores marcas Tabaquería Manejamos consignación para cualquier evento Visítanos en Nicolás Bravo, número 355 Teléfonos 73-223-54 VINORAMA Vinos nacionales e internacionales AXA VINORAMA AXA VINORAMA 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 Graniza agradece a todos los productores La confianza es en nuestra empresa Y queremos desearle mucho éxito Gracias a Dios y a ustedes Somos la empresa líder en nuestro giro 40 años de experiencia nos respaldan Las puertas de nuestra empresa Siempre estarán abiertas para ti amigo productor Las puertas de nuestra empresa Las puertas de nuestra empresa Faderwas, Carreras en, Negocios Internacionales Informática Contaduría Pública Negocios Agrotecnológicos Contamos con tres centros de cómputo Moderno auditorio para 150 personas Tenemos la mejor planta de docentes capacitados Prescripciones a partir del 27 de febrero Cupo Limitado Faderwas Los regidores de la fracción del PRI Te saludamos y nos ponemos a tus órdenes Para gestionar la problemática e inquietudes Para lograr un mejor gobierno en favor de todos los ciudadanos Como miembro del gobierno municipal Somos parte actuante en la resolución de los problemas que aquejan a los alvaradenses Y recuerda La participación ciudadana nos fortalece a todos Hotel Davimar Cómodas habitaciones totalmente remodeladas Restaurante Amplio estacionamiento bajo techo Hotel Davimar En el corazón de la ciudad 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 Mi queridisimo compañero ya está listo ¿Cómo te sientes? Estoy contento Me siento contento Son los juegos de Xtreme Y estoy preparado para esta adrenalina Diversión garantizada para ti Y para todos los que estamos aquí Claro que si Me voy a subir Ahorita vamos a ver cómo sale La misión es guacarear Venga Venga Vaya misión que tiene mi compañero No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no El último día Todo lo que inicia tiene que acabar Y hoy terminamos lo que viene siendo el especial Del Guamuchi, el carnaval 2012 Por acá y allá, TV Show La gente a la expectativa porque el desfile acaba de empezar Está a punto de empezar, mejor dicho Y pues lo que viene siendo la gente está a la expectativa Con ansias de verlo Hay gente que incluso madruga para apartar un lugar Dejan sus carros parqueados a la orilla del Boulevard Rosales Que es donde se desarrolla este Lo que viene, este desfile general que todo mundo quiere ver, señor Hay gente que incluso dicen que no duerme O que duerme en el lugar para poder apartar Simplemente un espacio para poder observar a gusto El carnaval Y pues yo no sé si me creérmela Pero lo que sí es que tú lo vas a poder observar Por acá y allá, TV Show El especial Así que lo bueno está a punto de iniciar Lo mejor está a punto de iniciar Así que no, tú no te puedes despegar de ese televisor Solamente en acá y allá, TV Show Por el canal 8 de Megacable Ya te la sabes, papá Yeah Quédense con nosotros Le acompaña su pajacita Dania Hernández Gagiola Carroza real representada por un hermoso castillo de la época medieval La reina va custodiada por dos guardias ¿Quiénes la cuidan? Ah, son dos Ah, bueno ¿Y quién es el otro? Así es que felicidades A ver, un saludo y un aplauso para estos chicos Juntamente con sus maestras La unión de dos culturas ¡Felicidades! 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 Ahí los esperamos en el templete, ¿no? Es la muerte a la mexicana, espectro, cicatrinas ¿Te da miedo a la muerte? ¡No! ¡A veces! Pero ahorita no creo, ¿eh? ¡No! ¡Woo! Un saludito para las cámaras de cada día ¡Eh! ¡Saluda, saluda! El ambiente, como ves, la muerte, compadre Que no le da miedo más que a veces También, sobre todo, este ritmo del Hawái Pues felicidades, pequeñitas ¡Solo! ¡Sí, señor! Pero con el ambiente, todo lo que da ¡Claro! ¡Party Rock is in the house tonight! A ver, un pasito, pues, para las cámaras de cada día TV Show, mira ¡Every day I'm shuffling! ¡Es todo! ¡Mira cómo la ves con mis camaradas con el ambiente! ¡Es música moderna! ¡Alright! El Carabal Wabuchi 2012 Son matosolos, pero ellos se divierten Ellos traen la diversión interna Así que no pasa nada ¡Felicidades! ¡Ok! ¡Hasta luego viejo! ¡Mira! ¡Sigue con los pasos mi compadre! ¡Mira! 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 Mariscos, el tanque, un automóvil que viene al frente ¡Eh! ¡Eh! ¡Ey! 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 ¡Te lo merecen! ¡Somos los contra! ¡Somos los contra! ¡Los contra! ¡Buen provecho! ¡Buen provecho! ¡Al rato viejo! ¿Cómo se lo están pasando? ¡Bien! ¡Bien! ¡A gusto! ¡Disfrutando! ¡Pero este compadre que es león o es tigre! ¡Es un tigre! ¡Leona o tigre! ¡Es tigre! ¡Ey! ¿Cómo se lo está pasando compadre? ¡El tigre le gana al león! ¡Es tigre le gana al león y se mira la raza! ¡Ay! ¡Dios mío! ¡Seguimos con el ambiente ya te la sabes papá! ¡Típica y clásica! ¡Vamos! ¡Éla van a comer aquí! ¡Ahhh! 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 ¡Ahh! el mundo el temerario hombre mala así como los simpáticos payasos y deberes aquí está el circo completo bueno pues aquí vienen pero ustedes estos imponentes corceles preciosos caballos elefantes todos ellos el circo representa una parte muy importante de la cultura humana muy bien última presentación aquí en guamuchil que circo vamos el circo de skin out y para dónde va el circo no vamos de gira artístico no vamos a las vegas con el premio que vamos a ganar aquí en primer lugar vamos a las vegas y si ganamos ayer nos vamos al campeonato mundial afirma de puro skináutico número 1 el ambiente en el que no me gusta el skináutico bilingüe bilingüe a ver muy bien ok ok o le que main freak le quedó guango compadre un aplauso cuando borracho ese mago no no para nada no tome ese mago no 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 y lo ustedes tampoco toman me imagino va a pistean ustedes no nada no es pura diversión natural de dónde sacaron este amigo qué quiere que quiso decir tradúceme que en la escuela de coca pan quería coca y pan 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 2 3 1 2 3 2 3 1 2 3 2 2 3 3 3 2 3 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 3 2 2 nuestros hijos el ingeniero bernardo castro medina con el apoyo grande de la maestra martín espinoza gagiola vienen todos los personajes del mundo anoche también participaron en nuestro templete y lo hicieron magníficamente bien de la casa de la cultura aquí están vienen las chicas tecate las chicas tecate aquí están seguimos en el especial de guamuchil carnaval 2012 en lo que viene siendo el recorrido aquí por el boulevard nos salen pero lo que quiero hacer es tomarme un poquito de tiempo para hablarles de una oferta de estudios muy interesante lo que viene siendo guamuchil sinaloa estoy hablando de la fader guas que tiene para ustedes cuatro diferentes carreras negocios internacionales negocios agro tecnológicos licenciatura en informática licenciatura en contaduría pública y fiscal así que no lo olviden la fader la mejor opción para ustedes aparte tienen lo que viene siendo wifi internet alámbrico en todas sus instalaciones sus maestros son totalmente certificados y por supuesto por supuesto un autobús propio para cualquier viaje de estudio que los chicos tengan lo que la hace sobresalir sobre las demás universidades con aparte con el nombre de guas somos grandes somos guas checa la fader una muy buena opción calidad y frescura todos los días y las ofertas diarias que tienen en esta plaza del valle están presentándoles bailando las chicas preciosas los padres representando al cementi número 45 vienen los muchachos a bailar le tuvo tuvo todo el sello del cementi 45 bueno pues ahora viene viene fantasia en rio todas estas pequeñas participando de la academia de danza de las bellas artes ahí vemos muy agradable todo nos acompaña que venado de san diego san diego california sí cuál es el carro que más le ha gustado de los carros alegóricos de los toreros los toreros muy bien mucha cura han venido todos los días yo sí y cuál ha sido tu carro favorito en este desfile entre los de los locos adams el cual te gustó a ti el que pasó ahorita del tío cosa que la aparición el desfile está ahorita muy bien muy bien muy nutrido cumple con toda la expectativa que yo esperaba cuál es su carro favoritos ahorita de lo que ha visto o el de la fader la fader que tal pegando el gol no muy bien el de la padre porque le gustó el de la fader porque pues aparte participan los muchachos y es parte de la vinculación que tiene con la sociedad un carro que pasó ahorita con unos así como todos de rafia de los tíos cosa ándele el perisur vámonos a bailar el presidente municipal vámonos a bailar a la señora también la señora también va a ir a bailar la señora del presidente amigas del perisur los patrocinadores son tortillas de harina lo veo que se está divirtiendo a todo lo que hay en el carnaval guamuchis 2012 señor presidente claro en este carnaval que es 100% familiar donde tenemos nosotros como autoridades también la obligación de participar con ellos participar con las comparsas participar con las familias porque es un carnaval sano es un carnaval donde debemos de venir todos con esa intención única intención de divertirnos sanamente lo veo muy bien acompañado señor esposa también le siguió el rollo con la bailada buenas tardes claro también le encanta el carnaval también hemos participado en comparsas y lo hacemos con mucho gusto como le ha pasado hasta ahora usted con el carnaval que le ha parecido muy contenta muy alegre me da mucho gusto ver a las familias participando y poder participar con las comparsas con toda la gente qué bueno qué bueno oiga 40 años de carnaval en guamuchis así es tenemos ya 40 años de diversión 40 años de alegría y este carnaval va para muchos más el municipio tiene 50 años y desde los 50 a los 10 años de fundado el municipio se fundó el carnaval al cual orgullosamente estamos ahorita representando y lo hacemos con mucho gusto y tenemos entendido que habrá un festejo por los 50 años del municipio también no la semana que entra bueno esta semana a partir del viernes tenemos el festejo del 50 aniversario que los invitamos y va a haber un evento muy similar oa lo mejor más grande que éste iniciamos con la un desfile de bandera y decimos los patrios una sesión solemne donde estarán los tres los tres poderes del gobierno y en la tarde coronación de la reina del cincuentenario y un desfile de carros alegóricos de lunes 27 que es cuando festejamos nosotros el 50 aniversario de nuestro municipio hemos salido en blanco hasta ahorita todo muy bien todo muy bonito así es porque de eso se trata de que vengan a divertirse sanamente y que saquemos un carnaval blanco como hasta ahora la verdad mi reconocimiento y mi felicitación a todos porque no nada más de la seguridad la responsabilidad es de cada uno de los ciudadanos de cada una de las personas que asisten al carnaval de que todos saquemos este carnaval en blanco ya por último algún mensaje especial para la gente que nos mira en sinaloa pues invitarlos a que participen en los carnavales de huamuchil el mejor carnaval del estado de sinaloa aunque está en mazatlán pero este es mejor porque es más familiar y los invitamos a que participen en él y no se van a arrepentir visiten salvador alvarado visiten huamuchil el mejor carnaval de sinaloa hotel davimar cómodas habitaciones totalmente remodeladas restaurante amplio estacionamiento bajo techo hotel davimar en el corazón de la ciudad los regidores de la fracción del pri te saludamos y nos ponemos a tus órdenes para gestionar la problemática inquietudes para lograr un mejor gobierno en favor de todos los ciudadanos como miembro del gobierno municipal somos parte actuante en la resolución de los problemas que aquejan a los alvaradenses y recuerda la participación ciudadana nos fortalece a todos si quieres cenar unos ricos tacos taquería el encontrado tacos de carne asada mixtas vampiras tortillitas hechas a mano frijoles en caldo con hueso codornices asadas tamales recién hechecitos además las papas locas contamos con el mejor servicio la mejor calidad y la mejor atención los mejores tacos de la región taquería el encontrado a y FADERWAS Carreras en Negocios Internacionales Informática Contaduría Pública Negocios Agrotecnológicos Contamos con 3 centros de cómputo Moderno Auditorio para 150 personas Tenemos la mejor planta de docentes capacitados Prescripciones a partir del 27 de febrero Cupo Limitado FADERWAS 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 Graniza agradece a todos los productores, la confianza es en nuestra empresa y queremos desearle mucho éxito. Gracias a Dios y a ustedes somos la empresa líder en nuestro giro, 40 años de experiencia nos respaldan. Las puertas de nuestra empresa siempre estarán abiertas para ti amigo productor. Tabaquería. Manejamos consignación para cualquier evento. Visítanos en Nicolás Bravo, número 355, teléfonos 73-223-54, Vinorama, vinos nacionales e internacionales. Salvador Alvarado está de fiesta. Este lunes 27 de febrero, ven y celebra sus 50 años de orgullo. A las 8 de la mañana, acto cívico y desfile de banderas de la historia de nuestro país. En la esplanada del ayuntamiento. Y a las 11 am, ven la inauguración del mural del cincuentenario en el auditorio 27 de febrero. Y a las 5 de la tarde, la fiesta continúa. Con la coronación de la reina del cincuentenario. Paseo de carros alegóricos y presentaciones musicales en vivo. En el templete de Rosales y Escobedo. ¡Te esperamos! El Ayuntamiento de Salvador Alvarado te invita. Eléctrica Peico agradece a nuestros clientes su preferencia. Ya estamos a sus órdenes. Próximamente estaremos ofreciendo el servicio que usted se merece. Eléctrica Peico. El Ayuntamiento de Salvador Alvarado te invita. 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 Nos encontramos en lo que siendo el backstage del Carnaval Guamuchil 2012. El escenario nos encuentra a nuestra izquierda, pero nosotros estamos al 100 aquí con la banda Santa Rosa La Grande. La Grande. La Grande. Galardonados en este Carnaval Guamuchil 2012. Sí, claro que sí, pues nos dio mucho gusto que nos hayan elegido como los reyes de la alegría, damos las gracias al presidente municipal, al presidente del patronato del carnaval, por habernos dado esta oportunidad de ser rey de la alegría. Muy bien, muy bien, ¿cuántos años de la banda Santa Rosa? La banda Santa Rosa tiene 56 años que se inició. 56 años de trayectoria. Tras trayectoria, así es. Tenemos más de 50 años tocando los carnavales de aquí de Guamuchil, incluso cuando en aquellos años se hacían una, las bandas, los bailes los hacían en Loriela, había un club que se llama Lébora, y después alternando, nosotros tocábamos alternando con Pablo Beltrán Ruiz, Carlos Campos, Saza Montenegro, con Yosio, con María del Sol. ¿Grandes personalidades? Todo el tiempo la banda Santa Rosa los traían a los artistas y nosotros es el amor que trabajábamos con ellos. ¿Y cómo has visto, Hugo, el carnaval de Guamuchil 2012? En esta ocasión es su 40 aniversario y usted es reyes de la alegría. Así es, no, pues, está bien, gracias a Dios, por toda la gente muy bien, muy amable, con la banda Santa Rosa vimos todas las caras alegres en el recorrido que tocamos y pues esperemos hoy ahorita en la noche ya la actuación bien, la presentación de la banda con todos los éxitos que ha tenido en las grabaciones, esperando la gente nos siga apoyando. ¿Y usted cómo anda por acá, listo para la tocada? Andamos al 100, andamos al 100, echándole ganas y ya estamos esperando nada más la hora ya para subirnos al escenario. El 27, el 27 de este nos van a dar un reconocimiento a la banda Santa Rosa, a los llaneros, a los migueles y vamos a estar presentes aquí el 27, el 27 de febrero. Oye, Huguito Junior, ¿ya estás listo para la bailada ahorita que toque tu papá y su banda, la banda Santa Rosa? Sí, a ver si toco, a ver si no me duermo. Ándale, pues, porque a lo mejor entramos tarde, dice Hugo, ¿no? Tócalo un toito. Era voy, así la viene el ambiente, ya está poniéndolo Hugo de entrada, ¿no? Bueno, ya los escucharon, mis compañeros de la banda Santa Rosa, la grande, listos para salir en el escenario en unos momentos. Nosotros seguimos en acá, allá, TV Show, 40 años de carnaval en Guamuchil, carnaval Guamuchil 2012. Keep it up, quédense con nosotros, ya te la sabe, papá. Yeah, baby, banda Santa Rosa. ¡Vamos! 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 Pues nos encontramos con la persona que va a cerrar el carnaval Guamuchil 2012. El Estelar, la banda Estrellas de Sinaloa y el señor Germán Lizárraga. Buenas noches. ¿Cómo está? Buenas noches. La verdad, muy contento de estar aquí en Guamuchil, una ciudad que tengo gratos recuerdos yo de aquí de Guamuchil porque anteriormente, cada vez que nosotros pasamos por aquí, siempre llegábamos a un lugar que se llamaba El Ébora, El Ébora y había un señor Oscar Tacacima que siempre nos contrataba y era un baile entre la Santa Rosa y nosotros como banda El Recodo, ¿no? Ok. Y rifaban una serenata y después de que terminamos el baile, pues íbamos a tocarle la serenata al ganador, ¿no? Era muy bonito en ese tiempo y ahora pues con la banda Estrellas de Sinaloa, pues tuvimos un evento hace poquito en el estadio ahí con la radio y ahora estamos aquí, cerrando el carnaval, orgullosamente. Una trayectoria de ya más de 60 años porque yo empecé, escasos 12 años iba a cumplir cuando yo empecé y me tocó la fortuna de llegar con la banda El Recodo, de empezar a grabar los primeros discos que se grabaron con banda, ¿no? Las canciones como Mi Gusto es, El Sauce y La Palma y El Sinaloense, canciones que han dado la vuelta al mundo, ¿no? Sí. Y que siguen. Y en honor a esa situación, nosotros como banda Estrellas de Sinaloa empezamos con esas canciones, ¿no? Así es. Es un acto que en 1951, fíjate, en 1951 empezamos pues a grabar esa canción a la par. Grabaron los guamuchileños, yo no sé, unos poquitos días después o antes, pero las grabaciones salió la banda El Recodo con Mi Gusto es y los guamuchileños salieron con La India Bonita, ¿no? Pero los guamuchileños con un estilo un poquito más lento, si tú quieres más afinadito, pero la banda El Recodo tenía un sello diferente, ¿no? Y todo el mundo, principalmente en los mundos, cuando decían que éramos broncos para tocar, quién sabe qué, pero ese sello, ese sello bronco es el que prevaleció, es el que ahorita se conoce por todas las partes del mundo y ese es el orgullo que a mí me da decirlo con mucho respeto, desde luego, a lo que mi padre hizo en 1951 cuando grabó y bueno, cuando empezó él en 1938. Vamos a hacer un especie de jueguito, le voy a decir una palabra o un concepto y usted me dice lo primero que se le venga a la mente, ¿cómo la ves? A ver, a ver, a ver. Estamos listos, estamos listos. Ok, yo soy listo. Guamuchil. Una ciudad que yo te lo dije, quiero mucho, estimo mucho a la gente de aquí porque nos me ha dado mucho de que estaba en la banda El Recodo. Mazatlán, Sinaloa. Uh, el puerto más bello del mundo. Muy bien, a ver otro concepto, Pedro Infante. Oh, Pedro Infante, qué barbaridad. Máximo ídolo de México. ¿El ídolo de Guamuchil? No, no fue de Guamuchil, él nació en Mazatlán. Ya nos vamos a pelear aquí, hermano Isárraga y yo. Él nació en Mazatlán, pero... Él siempre dijo que era de Guamuchil. En una película gitana tenías que ser, él dijo, adiós soy de Guamuchil, donde sean los hombres. Claro, claro. Él siempre dijo que era de Guamuchil, se conoce como el de Guamuchil. Pero está la constancia del acta de nacimiento que nació en Mazatlán y la casita donde él nació. Hicimos un disco con la voz de Pedro Infante, con la banda Estrella Sinaloa. Y anteriormente, anteriormente, yo había grabado con la banda El Recodo. Pero este disco está chulo, ¿no? Está chulo. Para terminar con mis preguntas, banda El Recodo. Pues, ¿qué te puedo decir? Ahí nací yo. La banda El Recodo es mi bandera. Todavía mucha gente me habla y me dice, pues, cosas de la banda El Recodo, ¿no? Y arriba El Recodo, pues... Además, yo nací en el pueblo de El Recodo, ¿no? He ahí porque la banda lleva el nombre de El Recodo. Porque si tú lo buscas El Recodo en el mapa, no lo vas a encontrar. Pero El Recodo, a través de la música de la banda, se conoce por todo el mundo. Por todo el mundo. Y ese fue el propósito de mi papá. Hacer que El Recodo lo conociera la gente. ... Oh, qué, amigos. Se termina la fiesta. Se termina el carabal. Y con ello se nos termina este programa del especial, Carabal Guamucci 2012. La verdad cuando se trata de fiesta, cuando se trata de diversión Los días se pasan súper rápido ¿Qué hace? Que fue jueves Ya martes cierra de esta gran fiesta Que estuvo la verdad espectacular Mucha comida, mucho juego, mucho colorido Carlos alegórico con Parza La verdad es lo mejor este carnaval Y qué mejor cerrar con la banda de Germán Lizárrega Que es la estrella de Sinaloa Que la verdad que ya pueden agitar a toda la gente Nosotros nos vamos a quedar a disfrutar de esta banda Pero el programa termina Muchísimas gracias por acompañarnos Muchísimas gracias por vernos Un placer estar en el carnaval para todos ustedes Muchísimas gracias en nombre de toda la producción Nos vamos Gracias guamuchis Bye bye Hasta Patearles Vámonos La verdad es que te aseguro Y en el cielo Vertez caigo Ni mucho сопer Ya martes Quica Que la verdad es que Que la verdad es que Que la verdad es que Quica Que la verdad es que Fima Y me dé, si me dé los pasos a lo de este Y me dé, mi brazo Si me beso Mi beso, me dé, yo cantado Mi gusto es Música Música Música